Muy buenas Joan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal Sergio? Bueno, como te he dicho, tenía muchas ganas de hablar contigo porque tengo la sensación un poco como a la gente que le gustan los grupos de música, que dicen con orgullo, así que yo seguía este grupo desde su primer disco, pues yo tengo un poco esa sensación porque te sigo desde que creo que tenías menos de mil seguidores en Twitter, ahora creo que tienes casi 20.000, entonces como ves te sigo desde hace tiempo, así que pues con muchas ganas y un lujo tenerte aquí. No, el placer es mío y, bueno, nunca me habían dicho esto, me hace ilusión, muchas gracias. Bueno, había ese blog que era Gatsanglory, ¿no? Que había algunos seguidores. Bueno, no llegué, o sea, no llegué a Gatsanglory, lo descubrí después, que luego hablamos también de Gatsanglory. Yo te descubrí ya cuando empecé, me parece que fue en el primer hilo que publicaste en Twitter. El primer hilo así que me parece que hablas del dinero, me parece que fue ahí. Ahora estoy dudando, pero fue a partir de un hilo y me parece que fue el primero. Y otra de las cosas que he aprendido y que me han hecho reflexionar bastante por tu parte es el tema de la productividad, que tú eres bastante crítico en eso. Y ayer justamente leí un artículo del blog Farnam Street que hablaba de esto, de la eficiencia como enemigo. Y me llamó mucho la atención porque tú hablas mucho de esto y criticas mucho el error que cometemos de intentar siempre ser muy productivos, de buscar la máxima eficiencia. Incluso a veces lo has caricaturizado con la imagen de los consultores, me parece, en una newsletter. Entonces, así por sacar un poco este tema que me parece muy interesante, ¿cuál crees que es el problema ahí? Que intentamos siempre estar ocupados, que nos sentimos importantes cuando tenemos la agenda llena. Sí, yo creo que es un error. Al final la eficiencia, es bueno ser eficiente, es bueno ser productivo, significa que no tienes que trabajar tantas horas, pero yo creo que lo importante es estar siendo productivo en qué tareas y si estas tareas son importantes para ti. Y yo sí que lo veo, lo he visto también desde mi propia experiencia. A veces te mantienes ocupado porque trabajando muchas horas o haciendo muchas cosas, de algún modo no tienes tiempo para pensar en tus problemas. Y la reflexión que hacía hace también hace unos pocos días era esta, es que al final del día yo creo que las cosas, de algún modo no puedes luchar contra tu naturaleza, tienes un poco que aceptar lo que eres y aquello por algún modo por lo que has nacido. Y quizás el error de mucha gente que es voy a intentar superarme, voy a intentar superar todos esos retos y al final yo creo que no es sostenible en el tiempo. Es decir, yo creo que el gran reto al final que tenemos todos y cada uno de nosotros es encontrar un poco cuál es nuestro sitio, dónde encajamos y después aceptarlo. Y la reflexión sobre la productividad va un poco en este sentido. Es no intentes forzar las cosas, no intentes pelear, no intentes todo esto de la autosuperación. Está muy bien correr maratones y todo esto. Tampoco tengo nada contra que la gente tenga una vida sana. Pero al final del día yo creo que es, intenta primero de todo estar en un sitio en el que estés cómodo y después las cosas llegan. Y esto yo creo que lo podemos ver tú y yo porque ya vas cumpliendo años. Es cierto que a los 20 eres muy impaciente y ahora ya estoy más en los 30 y vas viendo que algunas cosas van llegando, otras no. Pero es cierto que esta reflexión, al final todos tenemos que pasar por eso. Pero es cierto que cuando estás en un sitio que es un buen sitio, todo lo que tienes que hacer es esperar. Pero insisto que esto al final del día también es lo más complejo porque tenemos en nosotros, primero de todo, tenemos seguramente una programación un poco... que estamos un poco nerviosos si no estamos, si estamos quietos. Digamos que no es muy natural estarse quieto y reflexionar y pensar. Los humanos siempre tenemos que estar en movimiento y cuando conseguimos un objetivo siempre vamos a por el siguiente. Pero bueno, yo creo que este es el gran reto e insisto. Bueno, intento esforzarme para ser cada vez menos productivo y hacer menos cosas, pero más importantes, obviamente. Yo creo que al final se puede un poco resumir en esa imagen de velocidad por encima, o sea, dirección por encima de velocidad, ¿no? Y por eso precisamente es por lo que me hizo reflexionar porque quizá en los últimos años yo era bastante... intentaba hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible e intentar sacar el máximo trabajo y eso de la procrastinación no entraba en mi diccionario. Y el otro día también comentaste esto, que tenemos que procrastinar, que es sano y que tenemos que hacerlo. Claro que sí. Y ahora pues eso me ha ayudado también a decir, pues sí, pues tengo que descansar, hacer otras cosas y hacer cosas que no me den ninguna rentabilidad, por llamarlo de alguna manera. No, y que seguramente serán las que te darán una ventaja porque hacer cosas que no tienen una utilidad en principio es un movimiento que no tiene ningún sentido. Pero en el momento en el que estás haciendo algo que, bueno, que no tiene ninguna utilidad en este preciso momento, pero obviamente aprenderás algo de esta acción o de lo que estás haciendo, lo que estás leyendo, lo que estás esperando, al final puedes darte una ventaja porque sí que es cierto que vivimos en este mundo en el que todo el mundo está optimizando. Yo lo veo en un ejemplo clásico con los libros, ¿no? Todo el mundo está leyendo todos esos libros de business y estas historias de, bueno, de hacer tu empresa, las empresas más eficientes y todo eso, historias empresariales. Todo el mundo está leyendo estos libros y a mí me ha gustado, insisto, ha sido solo mi experiencia, insisto, no sé si la gente tiene que hacer esto, ¿no? Pero yo recuerdo leer solo libros de economía y libros de empresa y en un momento dar un paso atrás y empezar a leer novelas. Y está claro que una novela no te va a aportar mucho. Tienes una historia, tienes un romance, habrá alguien que tiene problemas e intenta resolverlos. Pero yo leyendo estas novelas y aparcando por completo casi todos los libros de negocio, me encuentro que estoy, bueno, que estoy, digamos que soy más consciente de mis problemas, de las cosas que quiero hacer, de las que no. Y me ha ayudado muchísimo a optimizar mi vida y después también mi trabajo. Esta es un poco la paradoja, ¿no? Cuando no estás buscando este beneficio directo, es cierto que a veces te llega por otro sitio. Y aquí yo sí que creo mucho en esta teoría de intentar siempre apartarse un poquito de dónde está todo el mundo o lo que está leyendo todo el mundo e intentar hacer siempre algo distinto, aunque no tenga una utilidad clara, ¿no? Pero siendo consciente que las cosas a veces llegan no dentro de dos o tres meses, sino dentro de cuatro o cinco años. Pues me encanta esta reflexión y te digo que a mí me ha hecho valorar muchas cosas porque te digo, antes quizás solo hacía una cosa para un fin. O sea, hacía algo porque sabía que me iba a aportar otra cosa, ¿no? Entonces creo que es algo a valorar. Genial. Pues si quieres hablamos un poco de ti, que estoy seguro que la mayoría de oyentes pues ya te conocen porque la mayoría pues están en Twitter y bueno, el que esté en Twitter seguro que te ha visto, pero para el que todavía no te conozca mucho, tienes un background interesante porque si no me equivoco ahora eres profesor de universidad, pero has sido también periodista, ¿no? Bueno, empecé mi carrera un poco, regresando a esto, a las carreras poco claras, yo me fui un poco donde veía mi oportunidad o mi ventaja, me gustaba escribir y yo estudié la carrera de economía y empecé después, cuando salí a la universidad digo, voy a intentar escribir artículos de finanzas. No duró mucho el experimento, rápido vi que sería difícil ganarse la vida siendo periodista, pero bueno, empecé siendo periodista, he estado trabajando en marketing, he estado trabajando en el sector de la publicidad también y ahora mismo como profesor asociado de la Pompeu Fabra y después también con el proyecto Cardinal. Pero digamos que he tenido distintos trabajos y no he seguido una carrera profesional, digamos, clásica. Bueno, pues hablamos un poco de Cardinal, que me parece un proyecto muy interesante. Creo que en ocasiones puede incluso ser difícil de explicar porque no hay quizá algo con lo que lo puedas comparar o al menos yo lo entiendo así. Entonces explica un poco qué es Cardinal y cómo ayudas a la gente y para qué tipo de personas es. Sí, es cierto que es un producto bastante especial. A mí incluso me cuesta a veces explicarlo y no significa esto que no entienda mi producto. Yo lo entiendo, pero está claro que a veces cuesta explicar algo que tú sí que tienes claro interiormente. Pero con Cardinal lo que yo entendí es que había una necesidad de... Bueno, se podía plantear una especie de orientación profesional de otra manera, con un enfoque distinto. Digamos que el punto de partida es que hay una demanda por orientación profesional, no sólo entre los chavales de instituto o universidad, sino incluso gente que tiene 30 o 35 años o incluso 40. Por eso aparece el famoso coaching y todo esto, ¿no? Todos estos cursos de mejora, de liderazgo, para entender un poco quién eres y saber, bueno, actuar un poco en consecuencia, ¿no? Pero yo, viendo todo esto, simplemente llegué a la conclusión de que creo que, bueno, había gente que algunos eran poco serios, pero sí que había algunos que lo hacían bien, pero yo veía que podía ofrecer con Cardinal un producto distinto. El producto, al final Cardinal, hay desde un curso hasta una comunidad, hasta también el newsletter que voy mandando todas las semanas, y lo único que quiero hacer es filtrar información. Aquí se asemejaría un poco lo que comentabas antes de Farnam. Hay algunas similitudes con el proyecto de Farnam Street. Y lo que hay en Cardinal es, vamos a intentar filtrar información de calidad para que la gente, nosotros no le vamos a decir la gente lo que tiene que hacer. Ya somos todos mayorcitos y cada uno sabe mejor lo que le conviene y lo que no. Y todo eso del coaching o incluso un psicólogo, yo creo que la gente no tiene que, no tienes que esperar que nadie te resuelva tus problemas. Pero con la idea de Cardinal es, vamos a intentar filtrar la información relevante, los modelos de decisión que pueden ayudarte, que son relevantes para tomar una mejor decisión, y filtrando estos contenidos quizá podemos ayudar también a que puedas gestionar mejor tu carrera profesional. La otra parte de Cardinal es un poco de introspección, es intentar entender quién eres, cuál es tu lugar. Me gustó una frase en mí en su día de Schopenhauer que decía que yo creo que lo que tenemos que hacer todos es buscar cuál es nuestro sitio, cuál es de algún modo la tarea que tenemos que hacer y una vez lo encuentras todo es mucho más fácil. Schopenhauer decía que a veces la gente, claro, quiere hacer o sabe lo que quiere hacer pero se va a otro sitio o no aceptamos. Y aquí yo creo que es importante hacer el proceso también de introspección, intentar entender quién eres y en ese proceso de introspección creemos mucho en la parte de escribir porque al menos, también por mi propia experiencia, cuando uno escribe a veces surgen nuevas ideas y todo está mucho más claro. Así que hay un producto que es el curso, que es parte introspección, parte modelos de decisión, que al final de 12 semanas lo que prometemos, aunque insisto que es una promesa un poco abierta, no hay una garantía al 100%, pero prometemos que tendrás más información para tomar tus decisiones profesionales. Vale, pero es digamos un curso de contenido propio que hacéis vosotros y también de contenido de de otras personas que filtráis, ¿no? Entiendo. Es contenido propio que hemos creado nosotros y después daremos algunas referencias, habrá algún link o algunos libros, algunos pequeños fragmentos de algún libro, pero sobre todo con la recomendación de ir filtrando muchos contenidos, similar de nuevo a lo que podrías encontrar en Farnam, donde te encontrarás seguramente los grandes clásicos, pero con el enfoque de Cardinal que es siempre un poco distinto, hay desde teorías de psicología, desde teorías también de economía, teorías de filosofía, para entender un poco mejor quiénes somos y cuál es nuestra misión aquí, pero hay contenido propio principalmente, pero después también citamos, nos gusta simplemente citar distintas referencias porque cada uno un poco se coge, encuentre sus modelos, ¿no? Yo creo que al final no hay un único consejo de carrera, todo el mundo tiene carreras distintas, todos tenemos distintas personalidades, pero bueno, digamos que un consejo que puede ser de mucha utilidad para uno, puede ser el desastre para otro, ¿no? Y aquí hay que vigilar, pero sí que desde Cardinal veo claro que vamos a dar todas las referencias como una caja de herramientas, diría yo, ¿no? Vamos a intentar dar todas las herramientas y después que cada uno coja las piezas que le sean de utilidad. Pero digamos que no está enfocado a ninguna carrera, ni economía, ni periodismo, ni ninguna en concreto, ¿no? Es, digamos, más abierta. Es todo abierto, sí. Es cualquier persona que quiera tomar mejores decisiones. Y insisto, ya no es el curso. Desde el boletín, al menos mi objetivo ahora es todos los fines de semana, todos los sábados, ir compartiendo, ir filtrando estos contenidos que, insisto, son de utilidad, creo yo, para cualquier persona que simplemente tenga que tomar decisiones. Así que somos todos. Sí, sí. No, aparte es eso, ¿no? El ecosistema de aprendizaje que has creado, que me parece brutal. Ya no por el curso y no la newsletter que sigo, me encanta. Es de esas lecturas que nunca fallan. Aparte también has empezado hace poco un podcast. Explica un poco el podcast. ¿Cómo ha surgido? ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo ves el mundo podcasting? Es diferente cuando estás en el lado del entrevistado al entrevistador, ¿verdad? Sí, cambia, cambia mucho. Lo del podcast, siempre había dicho que el podcast no era un sitio en el que quería entrar porque veía un mercado saturado, pero bueno, al final yo creo que tenía sentido, encajaba con el producto, encajaba con lo que quería ser Cardinal y empecé el podcast a principios de año. Y la verdad es que muy bien con Invita. Al final yo creo que el podcast es un buen formato, ¿no? Tener, sobre todo también, bueno, para filtrar ideas, ¿no? Y la clave yo creo que es tener mucha variedad, gente distinta, gente rara, en el buen sentido de la palabra. Y la verdad es que también yo muy cómodo, al menos, desde cuando estoy en el otro sitio, desde la otra silla. La verdad es que también lo disfruto muchísimo. Vale. Y la newsletter, que quien no la conozca, que se suscriba ya porque es de las mejores que hay en español. ¿Qué comentas ahí? ¿De qué hablas? Hay bastante contenido relacionado con carreras profesionales, pero también es muy abierto y puedes encontrar de todo, prácticamente. Sí, son ideas de carreras. Son ideas que, al final, la idea del boletín, de la newsletter, es cosas que quizá me hubiera gustado saber cuando tenía 20 años y que nadie me dijo, ¿no? Y recuerdo, yo creo que todos podríamos citar muchos errores que cometimos a los 20 años o cosas que no sabíamos. Un ejemplo podría ser el interés compuesto, ¿no? Es esa teoría donde, obviamente, tienes que acumular capital durante un tiempo y después, dentro de 3 o 4 años, vas a ver los beneficios. Pero, claro, nadie te cuenta estas historias, nadie te cuenta estas teorías. Y un poco el objetivo de la newsletter es filtrar esos contenidos pensando en este target, sobre todo, de chicos y chicas de 20, 21 años que estén empezando su carrera profesional. Pero lo que me he dado cuenta también, a medida que iba escribiendo, es que, al menos, la newsletter parece que es de utilidad no solo para los jóvenes, sino también para los más adultos. Y el objetivo es filtrar información. Yo la newsletter también la hago un poco, la empecé para escribir. A mí me gusta escribir. Y siempre que he escrito, es cierto que a veces llega una audiencia, pero yo creo que si en la newsletter de Cardinal hubiera solo, no sé, 4 o 5 seguidores, yo la seguiría publicando porque escribir, en mi caso concreto, me ayuda muchísimo a estructurar las ideas, me ayuda a entender mejor lo que estaba pensando, pero ahora lo pongo en el papel y sale escrito y sale con unas palabras, después de mucho esfuerzo, sale con unas palabras exactas, y después lo entiendo mejor. En este proceso de escribir entiendo mejor lo que estaba pensando e incluso llegó a generar alguna idea nueva. Yo creo que es la parte más fascinante del proceso de escribir. Puedes crear nuevas ideas cuando estás delante del folio, intentas pensar, y en ese proceso de escribir sale alguna idea, pero simplemente porque estás trabajando y estás insistiendo. Así que nada, yo creo que la parte de escribir, de nuevo, recomendaría a todo el mundo hacerlo. Es cierto que cuando empieces no habrá una audiencia y será complejo y tendrás que esperar, y además hacerlo muy bien, pero es que es un ejercicio, yo creo que, bueno, simplemente yo creo que te puede incluso dar una ventaja profesional, ¿no? El hecho de escribir bien puede diferenciarte en el mercado laboral actual. Sí, sí. Solamente para escribir mails, ya te das cuenta con la gente que hablas, que dices, si la gente supiera escribir mejores mails, le sería mucho mejor, en cualquier aspecto. Y lo mismo en hablar en público o en ventas, ¿no? Que es algo que yo, por ejemplo, siempre se me ha dado mal hablar en público. Y era el típico que cuando estaba en clase y alguien pedía al profesor para salir a la pizarra, yo me escondía debajo del pupitre, ¿no? Y estas cosas como hacer un podcast aquí con la cámara y exponerte, también es una manera de decir, no, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar mis habilidades comunicativas, mis habilidades de conversación, y todo esto al final te ayuda, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que escribiendo, que al final la práctica hace al maestro, de alguna manera. Y a mí, después de estar tanto tiempo en contacto con jóvenes que vienen a ti buscando un poco de entender mejor qué hacer con su carrera profesional, ¿cuál es la dificultad que te encuentras más o que ves que tienen más los jóvenes o que les cuesta más o que están más perdidos en ese aspecto, en la decisión de por qué camino ir o cuál crees tú que es lo que más les cuesta? Sí, al final hay un problema, yo creo que es un problema a veces de no entender a lo que están jugando. Recibo algunos mensajes, estoy en Twitter con los DM abiertos y siempre estoy encantado de escuchar historias e intentar ayudar un poquito con la premisa esta de que al final del día todos somos responsables un poco de nuestras decisiones y tenemos que aceptar un poco, digamos que la gente nos puede dar su punto de vista, pero digamos que nosotros tenemos que hacernos nuestra la decisión y también un poco hacerte tuyo los errores, ¿no? Y con eso crecer, pero cuando veo a los jóvenes a veces lo que me encuentro es que el error principal y yo lo he vivido también porque he cometido esos errores, es que quizá no entiendes las reglas del juego o entiendes que tú juegas ese, estás intentando prosperar en este sector, pero quizá hay un detalle, hay alguna cosa a nivel informativo, un pequeño detalle, una cosa que si supieras lo cambia todo, pero como nadie te lo ha dicho, tú estás compitiendo de una manera que está claro que no te va a llevar a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que este es el gran error, ¿no? Hay estos gaps informativos, yo los he vivido, es decir, digamos que en el mercado laboral un ejemplo sería, es importante, bueno, el ejemplo clásico es el de las notas, ¿no? Te dicen en tus padres, te van a decir las notas son importantes y si sacas buenas notas te va a ir bien en la vida, pero si no eres abogado, que en principio es el único sitio donde las notas y que hay una correlación después en encontrar un buen trabajo, en la mayoría de empresas y sectores y carreras las notas no son siempre un suficiente, obviamente, y tienes que hacer otras cosas, ¿no? Y a la hora de encontrar, ¿no? Esa manera, digamos, esos trucos para poder de algún modo, bueno, jugar esa partida pero con una ligera ventaja, yo creo que aquí está la clave para los jóvenes, entender las cosas que son importantes, entender que también hay que invertir en esto que decías antes de los soft skills, de aprender a vender, de aprender a comunicar, y después también pensar de nuevo dónde quieres estar, ¿no? El error de muchos es que a veces hay gente compitiendo y haciéndolo muy bien y llegan, pero después, el error es que no es su sitio, es decir, después no están contentos, claro, pero el error de muchos es que el peor error, creo yo, es este de competir mucho, de hacerlo muy, muy bien y de trabajar muchas horas, pero hacerlo en un sitio que no es el tuyo. Y aquí yo creo que, bueno, hay alguna serie de sesgos, los que lo hemos visto en la economía, el famoso sesgo del coste hundido, que es cierto que cuando inviertes muchas horas en algo, después es más difícil salirse de allí, ¿no? Y yo sí que lo veo, y al menos lo he visto en muchos casos, de gente muy, muy buena, que no está satisfecha, que no está contenta, pero obviamente no es que no estén trabajando bien, o no es que no estén escuchando o siendo productivos, el problema es este, es que están siendo demasiado productivos en un sitio en el que no es para ellos. Y aquí sí que yo creo que es bueno también pararse a pensar regresando al principio y ver un poco cuál es tu sitio y después cuando lo encuentres, después ya competir con todo, ¿no? Pero darte este tiempo, ¿no? Porque a veces la oportunidad quizá no la tienes ahora mismo delante y aquí también los timings son importantes y es bueno incluso, bueno, esperar a veces que aparezca esa oportunidad y a los jóvenes yo creo que a todos también nos cuesta, ¿no? Hemos estado allí y seguimos siendo jóvenes de algún modo y siempre hay prisas y siempre quieres demostrar, pero es bueno a veces, bueno, esperar y ser paciente, claro. El coste hundido, es que era un clásico de estar en tercero de carrera o ya en los últimos años y de encontrarte a gente, no, es que no me gusta, pero ya no voy a tirar estos tres años a la basura y empezar otra carrera, ¿no? Sí, en tercero de carrera o a los 45 años, ¿no? Cuando has invertido ya 25 años de tu vida en una... Sí, sí. Y darte cuenta de que qué estoy haciendo aquí, sí, pero bueno, nunca es tarde para cambiar, pero claro, cuanto más esperas, mayor es ese coste hundido, que es un coste, se llama hundido porque no deberíamos tenerlo en cuenta, pero como tampoco a veces no somos 100% racionales, es un coste que es irrecuperable, ¿no? Y deberíamos ignorarlo, pero nos encontramos de que lo tenemos en cuenta para tomar la futura decisión, es decir, la decisión a partir de ahora, y eso es un error, porque si el coste es irrecuperable no hay que tenerlo en cuenta, pero nos encontramos que se tiene en cuenta y eso condiciona, obviamente, si has hecho tres años de carrera, digamos que quizá lo terminas en el cuarto, pero es que esta no es tu carrera y si en tercero decides que no, pues nada, pues a otra cosa y no pasa nada, con 21 años todavía tienes tiempo de hacer muchas cosas. Pero es complejo, ¿eh? Digo que no, por muy economista o por muy psicólogo que seas, tampoco lo vas a gestionar. Sí, 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 que desde nuestra perspectiva, ahora lo vemos súper claro, pero cuando estás allí, perder un año de tu vida parece que se acaba el mundo, sí, sí. Sí, ya no vamos a los tres años, ¿eh? Un año es una montaña, ¿eh? Parece la gente, yo recuerdo con 18 vas con los timings correctos, vas, yo recuerdo, no perder en este sentido, pero tampoco es perder, pero yo recuerdo ir con el tiempo, ¿no? Vas con el tiempo que te toca, terminas la bachillerato, te vas a la universidad, terminas la universidad cuando te toca y después te das cuenta que a los 21 estás ya en el mercado laboral, pero ahora con 31 entiendes que si entras al mercado laboral en lugar de a los 21, a los 22, a los 23, no hay casi ninguna diferencia, pero claro que hay este factor que es mucha gente quizá, cuando debería dejar la carrera después de un año, al ver que no le gusta, lo termina, para terminar saliendo en el mercado laboral también a los 21, que no, insisto, que tampoco no era necesario o podría haber buscado otra jugada, otra estrategia, ¿no? Y luego, aparte del programa Cardinal, has lanzado hace poco el Club Cardinal, que también me parece muy interesante, que te pido por favor que expliques un poco lo que es, porque creo que también es un poco difícil de explicar por la misma razón, porque quizá no hay referentes que digas, pues es como el Netflix o es comunidad, entiendo, que compartís, bueno, tenéis una sección de cine, de libros, es más o menos así, ¿no? La idea era seleccionar unos libros y unas películas y discutirlos a final de mes, entendiendo que en la ficción hay muchas lecciones, y buscando de nuevo estas respuestas a nivel de cómo gestionar tu carrera, pero también cómo gestionar tu vida, ¿no? Y como se han escrito muy buenos libros a lo largo de la historia, y también se han hecho muy buenas películas, la idea era esta, es vamos a lanzar la comunidad entre quienes estén interesados dentro del producto Cardinal, y esa comunidad al final es un club de lectura, un club en el que comentar también películas, y también con una comunidad después donde poder interactuar y discutir entre nosotros todas estas lecciones, ¿no? Pero parte de nuevo de la base de que a nivel de carrera no esperes soluciones mágicas por parte de nadie, pero bueno, si estás rodeado de gente interesante o estás rodeado de gente que ha tomado una decisión muy similar a la que tú tienes delante, sí que quizá puede darte su punto de vista, no será un consejo, pero puede darte su punto de vista. Y en eso estamos, ¿no? En Cardinal, intentar también tener gente interesante dentro de esta comunidad, y después que, bueno, digamos que las comunidades también son un modelo interesante a nivel de internet, pero bueno, van evolucionando, van creciendo, y lo que nos encontramos ahora es que tenemos a 250 usuarios, y digamos que van, bueno, hay unas interacciones muy interesantes, y también, bueno, digamos que se aprende de todos y con todos los puntos de vista. Es muy bueno porque en nuestro mundo, por ejemplo, en el mundo así más financiero, solemos recomendar libros, los que quieras, te recomiendo 100 aquí, te hago una lista, pero jamás hemos recomendado películas, o no se suele hablar de películas, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Qué películas sueles recomendar? ¿Qué películas te gustan especialmente? Y le sueles decir a la gente que las vea sí o sí. Has hablado mucho del Padrino, eso lo sé, pero no sé si tienes otra que te guste especialmente. Me gustan los clásicos, me he estado viendo últimamente, bueno, ya lo había visto, pero me gusta mucho Kubrick, me gusta Scorsese, me gusta, estaba intentando ver un poco más de cine clásico, porque bueno, parece que era como obligatorio dentro del club y tenía mucho sentido, y bueno, estoy forzándome un poco a ver un poco también los clásicos, incluso los que están en blanco y negro. Pero yo iría ya no tanto a películas, sino incluso a series. Yo he aprendido muchísimo, toda esta reflexión de que hay muchas lecciones escondidas, no en los libros de empresas, sino en los libros, yo lo he visto en las series. Yo recuerdo estudiar Economía, y mientras estudiaba Economía, ver la serie The Wire, y en The Wire básicamente están implementando algunos conceptos económicos, vendiendo droga en las calles de Baltimore, ¿no? Y al ver esas lecciones de Economía dentro de la propia serie, después yo creo que fue como una pequeña señal, como diciendo, vale, aquí hay mucho material interesante, y después vi que ya no era solo Economía, sino que eran todas las lecciones a nivel incluso de cómo gestionar tú, también, de nuevo, tus relaciones con las otras, con las personas, ¿no? He aprendido muchísimo con las series, he aprendido con The Wire, he aprendido con Mad Men, he aprendido con Breaking Bad, he aprendido con Lo Soprano, y hay lecciones en todas ellas, son novelas, y yo creo que puedes, viendo esas, sobre todo las series de calidad, ¿no? Puedes aprender muchísimo, ¿no? En Breaking Bad, ese hombre que es Walter White, que le tiene miedo a todo, que nunca ha hecho lo que él quería, y después un día, con el diagnóstico del cáncer, que esto ocurre en el primer episodio, digamos que todo cambia, y por un momento, por una vez en su vida, decide ser más valiente, y empieza un proyecto por su cuenta, ¿no? Hay lecciones en Walter White, hay lecciones en Don Draper, hay lecciones también en Tony Soprano, y yo creo que, bueno, viendo esas películas y esas series, no será el mundo real, después tienes que ir y vivir y cometer tus errores, pero puedes aprender muchísimo, y también te puedes ahorrar algunos errores, ¿no? Viendo un poco los problemas que tiene, por ejemplo, Tony Soprano, puedes intentar no ir, bueno, no digo que nadie quiera ser mafioso, obviamente, pero puedes de algún modo intentar vigilar, no sé, cosas tan simples como con quién casarte, o cuáles son los problemas que vienen cuando tienes niños, y después tomas tu decisión, decides seguramente también tener niños, pero bueno, puedes gestionarlo con un poco más de información. Es un poco aplicar el filtro Lindy, ¿no?, a las películas, he visto, un poco clásicos que han perdurado y han envejecido bien, creo que son, hay buenas películas para recomendar. Sí, yo los veo, y la verdad es que hay películas que, las de Kubrick, por ejemplo, pueden tener 50, 60 años, y es un poco como la música de los Beatles, sigue sonando moderna, y podrían, las podrían haber producido hace poco, estas películas de Kubrick, son todas una maravilla. Sí que creo bastante en lo de, en el indie, ¿no?, si hay una película que ha sobrevivido durante 50, 60 años, y sigue siendo relevante, y la gente sigue hablando de ella, es que esta película tiene algo, incluso aunque si la película tú la has visto una vez y no te dijo nada, yo insistiría en visualizarla una segunda vez, porque puede ser que el problema seas tú, es decir, con todo el cariño, ¿no?, pero a veces, a mí me ha ocurrido con algunas películas, con algunos clásicos, de visualizarlos y no entender nada, seguramente llegue demasiado pronto, y regresamos al momento preciso, ¿no?, yo creo que, bueno, hay que ir buscando ese momento para consumir al menos esas películas, y que hay muchas lecciones, no deja de ser un entretenimiento, es lo mismo que leer una novela, pero es que se puede aprender muchísimo, e insisto, es un complemento a la vida, pero un muy buen complemento, ¿no?, porque te permite, bueno, vivir otras experiencias, no de forma directa, pero, bueno, vives otra aventura, otras vidas, y puedes sufrir también con esos personajes, pero es que después, al final del día, cuando sales a la calle, yo sinceramente creo que te hace mejor decisor, y puedes también ser un poco más feliz al final del día. Hacemos una pequeña pausa para descansar la voz y estirar las piernas, y mientras tanto aprovecho como siempre para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que esto pueda funcionar y que podamos seguir trayendo a personas tan top como Joan Tuvao. Estas semanas estamos con el bloque de Bitcoin, hablando de todo lo que tiene que ver con la criptomoneda más importante y todo lo que hay a su alrededor. Así que no veo un mejor momento ahora que Elon Musk ha hecho como siempre de las suyas para entender un poco mejor este activo que estoy seguro que seguirá dando guerra en el futuro. Y ahora ya sí, paro de hablar porque tenemos a Joan de vuelta y le estoy viendo con ganas de seguir contando cosas interesantes. Genial. Pues hablando un poco de personajes auténticos, yo creo que tenemos que hablar de Nassim Taleb, tenemos que hablar un poco de él. Lo has comentado varias veces en... Bueno, está siempre presente en tus artículos, en todo lo que escribes, está muy presente incluso a veces sin comentarlo, o sea, sin mencionarlo. Así que te quería preguntar por tu experiencia de encuentro con Taleb, porque lo has explicado en algún artículo que, si no recuerdo mal, estabas en un aeropuerto y te encontraste... ¿El cisne negro era? Antifrágil. Justo había salido Antifrágil. Vale. ¿Qué fue lo que te enganchó de Taleb, de su lectura? Yo recuerdo comprarlo en aeropuerto porque la portada me llamó la atención y era el... Es que recuerdo cómo me ha influenciado tanto Taleb. Recuerdo incluso el momento en el que compré ese libro, ¿no? Que a veces ocurre esto. Pero vi en la portada una referencia, una recomendación de Malcolm Gladwell que en ese momento justo me había leído de Tipping Point y me había gustado mucho. Ahora ya Gladwell, lo veo con otros ojos, me sigue cayendo eso empático, pero digamos que es, para decirlo de algún modo, quizá poco serio, todo lo que se publica o, digamos, poco riguroso. Pero encontré en ese momento un libro con la referencia, con la referral de Gladwell y decidí comprarlo. Solo al empezar ese libro, ya yo creo que en el primer capítulo, empecé con Antifrágil y estaba en un aeropuerto, así que cogí el avión y ya de regreso empecé a leer ese libro y me enganchó y lo terminé en esa misma semana. No sé. Yo creo que seguramente me encontré con Taleb de nuevo en el momento justo. Necesitaba en ese momento, son ideas que quizá ya tenía en la cabeza, pero leyendo a Taleb, como ocurre con muy buenos autores, te cuentan algo que ya sabes, pero te lo cuentan a ti, que ya lo sabías internamente y todo eso, pero te lo dicen con las palabras justas y de algún modo te valida y después te ayuda en alguna estrategia personal que estés llevando a cabo. Y yo en ese momento recuerdo que estaba un poco, no perdido a nivel de carrera, pero digamos que tenía algunas dudas y en el momento en el que leí a Taleb yo creo que todo encajó, todo fue mucho más fácil y después pude desarrollar mi plan de carrera con, yo creo que, mucho más tranquilo, ¿no? Digamos que al final es una cuestión también que a veces sabes lo que quieres hacer, pero bueno, hay presión por todos sitios, a veces de la familia, a veces del entorno y puede ser difícil, ¿no? Aunque tú creas en algo, puede ser difícil ejecutarlo, así que nos tenemos que preguntar también si realmente puedes mantener tu posición, ¿no? Y leyendo a Taleb yo creo que pude validar una serie de ideas que tenía en la cabeza y a partir de ese momento todo fue mucho más fácil. Sí, a mí me ha gustado mucho algo que has dicho que es la palabra justa, o sea, un concepto explicado de una manera distinta, ¿no? Porque al final sí que es verdad que, al menos en mi experiencia, sí que la mayoría de cosas quizá ya las conoces, ya sea por intuición o porque las conoces, pero a mí, por ejemplo, cuando empecé a leer Taleb, a mí no era algo que me gustara especialmente la lectura y se habla mucho de Taleb, de las ideas y de los conceptos que comenta, pero a mí lo que me enganchó fue el estilo de escritura, que es algo que no había visto, me parecía muy fresco, muy atrevido, que te enganchaba y a mí fue eso lo que me enganchó y hizo que me gustara tanto. Pero yo también veo eso en tu forma de escribir, ¿no? Un estilo un poco provocativo, atrevido, buscando siempre el impacto en el lector, ¿no? Yo creo que ahí, en ese aspecto al menos, sí que Taleb ha tenido una influencia importante, ¿no? Sí, seguramente ha influenciado. Yo creo que todos buscamos ese estilo y lo haremos copiando o imitando el estilo de nuestras referencias, de nuestros maestros. Y en el caso de Taleb, yo sí que es cierto que, bueno, me ha gustado siempre mucho esa actitud que tiene de pelea, de no le teme a nada, ¿no? Taleb siempre se está peleando en Twitter. Se pelea incluso con su editor y lo cuenta en alguno de los libros, por eso los libros están escritos de esta forma, que no tiene nada que ver con el resto, de libros de, bueno, es que tampoco sé ni qué es el libro, es un tratado de matemático, filosófico, de incertidumbre, digamos que hay muchos temas ahí metidos. Pero la clave aquí, yo creo que, de nuevo, es ese mercado en competencia donde todo el mundo está publicando, todo el mundo tiene Substack hoy en día, y con todo el cariño lo digo, porque soy el primero que ha animado a la gente a publicar las ideas y a ver qué ocurre. Pero en un escenario en el que todo el mundo tiene su podcast y en el que todo el mundo tiene su newsletter, es que hay un problema aquí de números, ¿no? Es decir, al final, bueno, necesitas también oyentes, ¿no? Y regresamos al problema de la economía, de toda la vida, ¿no? La diferenciación. Y yo sí que lo he visto, ¿no? Que al final encontrar tu propio estilo, al final influenciado por distintas personas, ¿no? Pero si vas escribiendo y también si eres valiente, en algún momento encontrarás un estilo que no será exclusivamente tuyo, ¿no? Es decir, que estarás influenciado por mucha gente, pero sí que podrás llamarlo tu estilo, ¿no? Y esto es algo que todos los que hemos escrito o todos los que hemos intentado producir algo, también podría ser un podcast, puedes llegar a tener un estilo, ¿no? Y eso es algo por lo que tienes que luchar e insistir y insisto que tampoco ocurre rápido, ¿no? Ocurrirá en algún momento después de llevar mucho tiempo insistiendo, pero lo que te encuentras es que en algún momento quizá puedes llegar a diferenciarte del resto, ¿no? Y aquí yo creo que, al menos de la forma que yo escribo, es voy a intentar sacudir a la gente, pero desde el minuto cero, desde la primera línea, y voy a intentar, obviamente, también con ese tono un poquito agresivo, jugando siempre al límite, a ver si alguien se enfada, vamos a buscar pelea, vamos a ver si alguien se lo toma personal, vamos a ver si alguien se siente identificado, e incluso quizá cambie su vida por ese fragmento, por esa idea que has dicho, ¿no? Y yo lo que busco es esto, pero lo busco entendiendo que estoy en un mercado en competencia donde todo el mundo está escribiendo y todo el mundo intenta diferenciarse, pero hay este reto que es, tienes que hacer algo distinto, tienes que ser agresivo, o tienes que ser divertido, o tienes que ser sexy intelectualmente, tienes que hacer algo, porque si no te encontrarás de que tu texto no correrá, la gente no lo recomendará, porque ya hay mucha gente escribiendo esto. Así que nada, yo lo que busco siempre es esto, al menos he encontrado ese estilo, un poco siendo un poco agresivo, influenciado por Taleb, influenciado también quizá por Holoweb, el francés, Baderbert, también el publicista francés, viendo un poco lo que escribían, y me gustó este tono macarrilla, y buscando siempre ahí la, bueno, un poco que la gente se sienta un poco atacada, pero claro, quieres atacarles, pero tampoco quieres que cierren la pestaña, así que siempre jugando al límite. Qué bueno que para el que lea ahora tu newsletter, tenemos que decir que esto no tiene nada que ver, con lo que había en Gatsanglory, que ahí sí que era, quizá, un nivel más alto, digamos, de atrevimiento, ahí sí que era mucho más directo, y ahora, el que venga de Gatsanglory, va a decir, bueno, Joan, ya se ha comercializado, ya no es el que era, pero sí, sí, en Gatsanglory, era un poco más picante, ¿no? Sí, voy a intentar recuperarlo, mi ilusión es que, bueno, ahora con Cardinal era un proyecto un poco más corporativo, y tenía sentido hacerlo más formal, y a ver cómo salía también, experimentando, a ver si se podía ser más serio, y manteniendo un poco también ese tono, y de vez en cuando meter alguna línea, tenía algún ataque directo al oyente, e intentar a ver si sacudirle, Que es lo que buscan al final los escritores. Pero con Gatsanglory, yo lo que tenía son textos con 22 años, 23 años, eran textos que tampoco había un oyente claro, eran textos que me escribía para mí, cosas que quiero que pasen, y cosas que no quiero que pasen, y lo dejaba escrito de forma muy directa, de forma muy agresiva, y mi ilusión, obviamente, es que quizá ahora no es el momento, pero dentro de poco, seguramente, ¿por qué no volver a publicar esos textos, y volver a escribir un poco con ese tono? Está claro que, bueno, lo que escribes con 23 o 24 años, tú vas evolucionando, también vas creciendo, no sé si te haces más conservador, esto seguramente es la parte más triste, pero en mi cabeza es como que, bueno, que se podría recuperar en algún momento ese tono, no sería un problema. No, yo te animo, 100%, porque a mí me encanta, y me gusta que ese estilo atrevido, a mí me gusta como lector, y me gusta que haya gente que sea libre para hacerlo, y te quería comentar también, volviendo un poco a Taleb, qué ideas o qué conceptos de sus libros son los que más te han ayudado, que más has interiorizado de alguna manera, o que más llevas contigo. Sí, con Taleb yo creo que hay dos fragmentos, tengo el libro, todos los libros subrayadísimos, pero hay dos fragmentos que siempre recuerdo, uno es el de la exposición positiva, la idea de Taleb, y esta yo creo que es muy importante, dice algo así como que las oportunidades, creemos que son frecuentes, pero dice Taleb que son muy, muy escasas, que las buenas oportunidades ocurren tres o cuatro veces en tu vida, y lo que viene a decir Taleb es que cuando identifiques que hay una oportunidad delante, lo dejes todo y la aproveches, y después si no tiene recorrido, pues nada, no pasa, no ocurre nada, pero al menos que por tu parte, que no sea tu culpa, lo que dice Taleb, él entiende la incertidumbre, él entiende el mundo como un lugar que no puedes controlar, y por eso plantea, primero escribió Antifrágil, no, primero escribió el Full by Randomness, luego escribió Cisne Negro, antes de la crisis de 2007, y después ya en 2011, 2012, escribió Antifrágil, y todo lo que plantean sus libros, sobre todo en Antifrágil, es no puedes controlar lo que ocurre en el mundo, pero si tienes un perfil que cuando hay turbulencias, sale beneficiado, de aquí el concepto de Antifrágil, todo te irá mejor, y todo será mucho más fácil, porque ya no, digamos que, bueno, el error, no me atrevería a decir que es un error, pero la mayoría de las personas, como gestionan su vida, es voy a intentar asegurar el máximo de cosas posibles, y voy a construir algo en un entorno en el que espero que no haya turbulencias, ¿de acuerdo? Pero lo que dice Taleb es que esto es un error, dice que, digamos que la incertidumbre es algo que estará allí, te guste o no, y tú lo que, tu obsesión tiene que ser un poco, construirte un perfil, no que minimice las turbulencias, sino que cuando lleguen turbulencias, y cuando llegue incluso una crisis, tú no lo temas, por distintos, digamos que hablamos aquí de distintas cosas, hablamos de lo que sabes hacer, hablamos también del dinero que tienes ahorrado, digamos que puedes, puedes ser antifrágil a nivel financiero, puedes ser antifrágil a nivel, incluso espiritual, pero lo que viene a decir Taleb es, no le temas a la incertidumbre, porque no es una buena estrategia, porque tarde o temprano llegan a las crisis, y no es una manera inteligente de gestionar tu carrera profesional, el concepto que me impresionó más a mí, yo creo que es el de la exposición positiva, significa estar en un sitio donde ocurren cosas positivas, pero no sabes cuándo ocurrirá, regresamos también al cisne negro, esas incógnitas que no tenemos controladas, que están fuera de los mapas, pero con la exposición positiva es, yo sé que estoy en el sitio correcto, y a partir de aquí lo que tengo que hacer es esperar, y sobre todo identificar la oportunidad, y el concepto de exposición positiva, Taleb lo decía algo así como, hay que ir a las fiestas, hay que ir a los sitios, él me quedó esta frase de ir a las fiestas, en el sentido de, si vas a una fiesta puedes conocer a gente, y esta gente, de nuevo, no hay una ganancia directa en ese momento concreto, bueno, más allá de lo que quieras buscar en una fiesta, si es alcohol o es conocer a gente, pero más allá de esto, el hecho de ir a las fiestas a nivel de carrera, me impactó en ese momento, digo, vale, esto es potente, esto es distinto, y esto obviamente quizá es útil, y lo que cree mucho Taleb es estar en sitios donde ocurran cosas, por mucho que haya ahora todo eso del teletrabajo y todo eso, Taleb cree que las ciudades seguirán existiendo, porque estar en Nueva York, o estar en Madrid, o estar en Barcelona, estar rodeado de más gente, estar conectado con otras personas, y aquí siempre ocurren cosas, y lo que dice Taleb es que, claro, por muy conectados que estemos, y por mucho que haya teletrabajo, al final del día tiene un valor, sobre todo, especialmente si tienes 25 o 30 años, vivir en Nueva York quizá un tiempo, puedes destapar oportunidades increíbles, y Taleb cree mucho en esos entornos de crecimiento, esos entornos de exposición positiva, en los que te pueden ocurrir cosas positivas, pero no sabes cuáles son, así que es un poco también un salto de fe, tienes que estar expuesto a ellas, y después es estar con los ojos abiertos, y ir a muchos sitios, moverte mucho, y ir a muchas fiestas, ¿no? De hecho, muchos de los conceptos que encuentras en Antifrágil, es que son muy aplicables, después, a todo el tema de diseño de carrera, y de gestión de tu carrera profesional, ¿no? De hecho, creo que lo mencionas bastante, y, por ejemplo, ¿qué crees tú, por ejemplo, cualidades que, para un joven, a la hora de, de, por ejemplo, acabar la universidad, o en, en los 20, 22 años, ¿qué cualidades crees tú, que pueden hacer Antifrágil, después, a esa persona, a la hora de enfrentarse, al, al mundo laboral, y también de, de buscar esa exposición positiva, por ejemplo, yo lo que animo siempre, es, por ejemplo, a que, tengan su blog, o a que tengan su cuenta de Twitter, activa, porque eso, no, entre comillas, no tiene downside, digamos, a no ser que, que digas locuras, todo lo que te puede pasar, es que, es que, la gente te reconozca, lo peor que te puede pasar, es que te ignoren, y que nadie, se fije en ti, pero, digamos que, todo lo que te puede pasar, es, es opcionalidad, no, es exposición positiva, esto sería, un ejemplo, ¿qué crees tú, o estrategia, cualidad, que, que puede ser interesante, para, para jóvenes de, de 20, 22 años? Sí, no, decías esto de las redes, y es exposición positiva, pero es que, aunque te ignoren, puedes escuchar, digamos que puedes, gratuitamente, puedes escuchar, ideas muy buenas, y puedes seguir, a perfiles muy interesantes, e incluso, puedes contactar con ellos, y yo creo que, al principio de una carrera, lo más importante, es desarrollar, lo que se llama, capital, sí, yo creo que es, la teoría del capital humano, es decir, aprender a hacer algo, aquí hablaremos, de dos tipos, de habilidades, una es, digamos, lo que sería, el conocimiento específico, que solo puedes implementar, en un sitio concreto, y el otro sería, un conocimiento, más polivalente, con habilidades, que te pueden servir, en distintas industrias, aquí iríamos, al arte de vender, a la persuasión, el hecho, de saber gestionar el riesgo, trabajar en equipo, todas estas historias, con el conocimiento específico, sigue siendo importante, vivimos en una economía, hiper especializada, y te pagan por hacer, una o dos cosas, aquí sí que también, tú tienes que desarrollarte, así que yo creo que, lo que te hace antifrágil, al final del día, me gusta esta idea, de estar en redes, y de intentar estar expuesto, porque, porque no tienes tampoco, no hay mucha pérdida, siempre que, claro, siempre que no te metas mucho, en política, y sueltes mucha tensión, porque sí que quizá después, digamos que, que puede, esto te puede pasar factura, en algunos entornos, insisto, la gente que opine, y que haga lo que quiera, y que también opine de política, si es lo que le apetece, pero lo que yo me encuentro, o lo que creo que tiene sentido, es invertir en, en un sitio, estar en un sitio, donde tú estés creciendo, donde aprendas, donde, donde, donde puedas, de algún modo, sí, aprender nuevas habilidades, todos los días, y eso pasa, y es, yo creo, una otra idea de Taleb, por, por esa posición, que, el concepto en inglés, se llama, fuck you money, pero no es solo de, de dinero, pero el concepto de, fuck you money, es simplemente, estar en un sitio, imaginémonos como un búnker, y están en ese búnker, que te has construido tú, esperando que llegue esa oportunidad, creo que al principio de una carrera, es importante, obviamente no vas a ganar mucho dinero, al principio, vamos a ser realistas, pero este concepto del, el concepto del fuck you money, que, que lo podríamos llevar incluso a un nivel de, 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 un nivel, incluso espiritual, de, de lo que, no es una cuestión de dinero, simplemente, es una cuestión del, el fuck you money, significa algo así como, que no tienes que aguantar, nada que no te guste, es decir, tú puedes mandar a la mierda a tu jefe, o puedes mandar a la mierda a quien sea, pero no lo haces, simplemente tienes la opción, pero el hecho de tener la opción, te tranquiliza mucho, ¿no? Eso es importante al principio de una carrera, porque tener ese búnker donde esperar sentado tu oportunidad, es, digamos que, que puede marcar la diferencia en un entorno donde todo el mundo está compitiendo, todo el mundo está trabajando el máximo de horas, si tú te quedas en tu búnker formándote, trabajando, desarrollándote en distintas dimensiones, pero en un sitio en el que quizá puedes esperar sentado tu oportunidad, yo creo que esto marca la diferencia, es un concepto que tampoco tengo del todo, bueno, tengo claro, pero tengo que seguir pensando, o tengo que seguir, seguir escribiendo más sobre esto, para tenerlo más claro, pero lo veo como un diferencial, el hecho de, de los 20 a los 30 años, poder decidir sobre tu carrera, en el sentido de, voy a aprovechar el máximo de las oportunidades, ese concepto de opcionalidad de Taleb, es interesante, porque claro, la opcionalidad es, tengo, puedo elegir sobre mi carrera, ¿no? Y yo creo que es una buena referencia, también a la, cuando empiezas, y también cuando tienes 40 años, tener opcionalidad siempre es bueno, ¿no? Yo veo el símil, la opcionalidad al final, lo que dice Taleb es, si tienes opcionalidad, no tienes que ser muy inteligente, porque lo que te encuentras es que, tienes que escoger, pero cuando las cartas están encima de la mesa, un ejemplo para entendernos, puedes viajar de dos maneras, y las dos, digamos, que todo el mundo tendrá sus preferencias, pero, tú te puedes ir a Roma, en un viaje, en paquete cerrado, donde te subirás en autobús, y el guía te llevará al Coliseo, y después te irás al, al Partenón, y después te irás al museo de, no sé, de otro museo, lo que sea, y tienes ese viaje en paquete cerrado, donde no hay opcionalidad, o te puedes ir a Roma, cogiendo un avión, y llegas al hotel, y después empiezas a pasear por Roma, ¿no? La idea de la opcionalidad, para entendernos, es que, cuando a ti te gusta algo, paseando libremente por Roma, después te puedes quedar más sitio allí, más tiempo allí, pero esa decisión la tomas, una vez estás sobre el terreno, y es un poco lo mismo a nivel de carrera, nos encontramos a veces, de que tenemos que comprometernos, o escoger cosas a largo plazo, cuando no tenemos toda la información, y el consejo de Taleb, yo aquí creo que tiene mucho sentido, es darte el máximo de libertad, darte opcionalidad, para que tú puedas decidir, cuando ya lo hayas visto, y no estés, de algún modo, excesivamente ligado, con algunas, algunas, decisiones pasadas, ¿no? Con el viaje en Roma, lo vemos claramente, si tú vas siempre con esa agenda cerrada, cuando encuentras algo que te gusta, no puedes quedarte más tiempo, y cuando encuentras algo que no te gusta, tienes que visitarlo sí o sí, así que yo creo que la única manera, como yo lo veo, la única manera de visitar Roma, es en libertad, no en un paquete cerrado, y la única manera de gestionar, yo creo, eficientemente tu carrera, es también dándote el máximo de opcionalidad, y pudiendo corregir sobre la marcha, y sobre todo, tomando decisiones, cuando ya tengas experiencias sobre el terreno. A mí me parece brutal, ese concepto del fuck you money, y yo lo veo vital, para cualquier fase de tu vida, tanto para tu etapa universitaria, como más avanzada, pero sí que lo ves, por ejemplo, cuando acabamos la carrera, y la gente, claro, tiene que coger la primera oportunidad, que pasa por delante, el primer trabajo, en el que se abre una puerta, el primer puesto, en cualquier empresa, y quizá, esa no es la mejor opción, para ti, pensando a largo plazo, entonces, esa posición de libertad, te da la opción, de decir, voy a esperar, a que aparezca algo mejor, o voy a esperar, mientras hago otra cosa, que a lo mejor, no me va a aportar nada, en el corto plazo, pero sí a largo plazo, y creo que esa mentalidad de a largo plazo, es interesante, ¿no? Y luego, hay otro concepto que me gustó también bastante, que era los interventores de la antifragilidad, y tú también has hablado mucho de ellos, ¿no? Por ejemplo, los padres, a la hora de pensar en sus hijos, que están en el colegio, en la universidad, lo has comentado antes, que le dan mucha importancia a las notas, y quizá no es lo mejor, ¿cómo ves tú estos interventores, y ves otros actores también, que perjudican esta capacidad de adaptación, de los jóvenes? Sí, lo que dice nuestro amigo Taleb, es que es bueno tener lo que se llama stressors, cosas que te pongan a prueba, cosas que te saquen de esa famosa, y también un poco odiosa, zona de confort, porque es un concepto que se ha repetido tanto, que yo creo que a todos también nos suena a coaching barato, pero es cierto que con Taleb, lo que dice es, necesitamos stressors, y esto es natural en los hombres, que no puedes tener un entorno demasiado cómodo, y sí que es cierto que quizá con los más jóvenes les hemos sobreprotegido, y yo creo que lo he vivido en primera persona, y no hablo de mis padres, obviamente, hablo, yo creo que de toda la sociedad en su conjunto, de incluso decir eso de la generación mejor preparada, de que nada es culpa de los jóvenes, pero al final, el tema interesante es que tú quieres estar en un sitio donde te peguen hostias todos los días, no literalmente, quiero decir, no hace falta que te pegue nadie, pero un sitio en el que haya problemas, en el que quizá no todo sea bonito, pero también habrá un aprendizaje, en un sitio donde la gente sea exigente, y también, bueno, que espere mucho de ti, y yo creo que esta es la clave, sobre todo los jóvenes que estén, que de algún modo puedan gestionar los estresos mejor, van a tener seguramente una ventaja, en este entorno donde se critican a algunos jóvenes, les llaman, no solo en España, sino también ocurre en Estados Unidos, el concepto es snowflakes, les llaman copitos de nieve, porque no pueden gestionar el estrés, y no pueden gestionar, digamos, estas situaciones un poco desagradables, lo que dice Taleb es que no te escondas, de que te expongas en sitios que no son agradables, que no son cómodos, que vas a crecer especialmente en esos sitios, en esos retos más difíciles, que por ejemplo, a la hora de escoger una carrera, si hay una que es más difícil que la otra, escojas la ingeniería, y después ya cuando sobrevivas eso, no le temerás a nada, y lo que viene a decir Taleb es esto, que a veces priorizamos lo que es excesivamente cómodo, priorizamos entornos que no son suficientemente exigentes, y después esto tiene consecuencias a largo plazo. Los padres, no sé, yo no soy padre, no sé si están sobreprotegiendo a los niños, no sé si los profesores universitarios también tampoco queremos criticar, es un poco el problema de toda la sociedad, de que seguramente han cambiado algunas reglas sociales, y nos encontramos de que, sobre todo los chavales de hoy en día, quizá tienen menos estresos, y esto al final de, digamos que cuando tienen que entrar en el mercado laboral será un problema, porque sí que es cierto que por mucha burbuja que exista, al final tienes que salir, tienes que ganarte la vida, tienes que publicar en un blog que decíamos antes, y después te das cuenta la realidad, que publicas algo, tú creías que eres especial, publicas una super entrada especial de 30.000 palabras, y tienes 50 visitas, pero pues bueno, bienvenido a ese mercado en competencia, donde todo el mundo está publicando, y todo el mundo cree que es interesante, pero al final del día, bueno, hay que hacerlo un poco mejor que la competencia. Esto me recuerda al meme, que seguro que conoces, que es este de, tiempos difíciles crean hombres difíciles, hombres difíciles crean tiempos buenos, y los tiempos buenos crean personas débiles. Yo creo que ahora estamos en esa fase, de que bueno, como dices, en conjunto la sociedad, pues tiende a debilizar de alguna manera, sobreproteger, eso no aplicar demasiados estresores, al final es como el cuerpo, también los entrenadores físicos, lo que te dicen también, es que te expongas a estresores, tanto a agua fría, como a levantar mucho peso, eso son estresores, y eso es lo que hace evolucionar al cuerpo. Yo creo que en ese aspecto, pues es igual. Genial. Pues quería comentar también, otro tema que, que justo ayer, es que leí uno de los artículos, que más he disfrutado últimamente, no sé si conoces el blog de Paki McCorning, bueno, se llama la newsletter Not Boring, no aburrida, y hablaba del gran juego online, y de cómo se ha convertido, pues todo el panorama online, en una especie de juego, en el que todo el mundo quiere destacar, un poco la economía de la atención, digamos que hasta hace 10 años, pues las televisiones tenían toda nuestra atención, ahora la atención se ha ido a internet, y todo el mundo está luchando por esa atención, porque esa atención vale dinero, tiene un valor, y hablaba de eso, de cómo se ha creado esta especie de juego, en el que todo el mundo, pues quiere su trozo, quiere destacar, quiere visibilidad, tenemos cierta adicción a los likes, y bueno, se ha creado esta especie de panorama, y yo creo que en este juego, como lo definía, porque tenía algunos aspectos, que podías encontrar en un juego, que no significa que te lo tomes a broma, pero sí que puede verse así como un juego, yo creo que aquí, eres el genio de la partida, yo te considero uno de los mejores en este juego, en el juego de Twitter, por ejemplo, me parece que, o sea, lo dominas, lo entiendes, entiendes cómo funciona, cómo, qué es lo que hace reaccionar a la gente, entonces quería, quería hablar un poco de eso, cómo ves este juego, y hemos hablado un poco antes de, de esto de destacar, y de un poco de la diferenciación, y de un poco cómo está todo tan, tan saturado, cómo lo ves tú, tú ahora, si alguien te pregunta, oye, quiero hacerme mi hueco, quiero tener algo más de visibilidad, quiero que más gente me siga, ¿qué le dirías? Sí, primero de todo, genio seguro que no, por mi parte, y lo que le diría es que, es que dejen de seguir a, a toda la gente que, que les dé consejos sobre cómo ganar audiencia, y todo eso, porque seguramente estos consejos, quizá fueron útiles para esas personas, hace, hace un año, pero ya no lo son ahora, digamos que las redes son algo que va cambiando, yo creo que lo importante es estar, a mí me gusta Twitter, y ahora también estoy cómodo en el formato newsletter, pero, yo creo que la clave aquí es, es encontrar tu formato, es encontrar tu, tu medio, regresamos a, a lo que decíamos antes de, de Schopenhauer, yo creo que el gran reto es este, de saber cuál es tu sitio, y dónde estás cómodo, y si es TikTok, es TikTok, si es YouTube, es YouTube, e incluso, bueno, Instagram también se pueden hacer muchas cosas, se pueden compartir, muchas ideas creativas, proyectos, no solo colgar fotos de tu vida, pero se pueden hacer cosas muy chulas en Instagram, y yo lo que veo es, yo creo que hay una reflexión aquí, que es, las redes pueden servir a todo el mundo, pero tienes que, primero de todo, identificar cuál es el medio en el que estás más cómodo, y después darte cuenta de, qué es lo que puedes decir, ¿no? Una vez tienes claro esta red, yo invertiría full en allí, ¿no? A veces veo en algunos perfiles, en algunos, entro en algunas webs, de algunos famosos, que tienen perfil en Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, y es como, no funciona, yo creo que no funciona, es decir, están en todos sitios, y además, cuelgan el mismo contenido en Twitter, que el que cuelgan después, en LinkedIn, o en Instagram, y yo creo que esto no, es no entender cómo funcionan las redes, tú tienes que escoger cuál es la red en la que estás más cómodo, y después jugar con las reglas de ese juego, yo me conozco Twitter, porque llevo en Twitter desde 2010, supongo, 2009, ya no sé cuándo, cuándo abrí mi primera cuenta, pero el hecho de estar en esa red social, de entender cómo funciona, de verle también un valor, yo estoy en Twitter, porque también me encuentro a gente muy interesante, y también puedes discutir con ellos, pero saber cómo funciona Twitter, digamos que después de invertir allí muchas horas, entenderás cuáles son las reglas del juego, cómo escribir tweets, que es algo que parece que, bueno, simplemente escribir un tweet, pero hay un formato, o hay, bueno, que hay unos códigos y hay unos tweets que funcionarán mejor, porque estarán escritos de la forma correcta, y yo lo que veo es que todo el mundo debería encontrar el formato en el que esté más cómodo, y después intentar decir algo, y es cierto que tenemos esta economía donde todo el mundo puede tener su hueco, regresamos a ese problema, que siempre, si hay los mismos emisores que audiencia, esto a mí no me salen los números, es decir, siempre habrá alguien que acapara mucha mayor atención, pero es que mi sensación es que todo el mundo tiene su oportunidad, todo el mundo tiene una opción, siempre que encuentre su nicho, su hueco, y todo el mundo puede decir algo, hay gente que estará más cómoda grabándose con la cámara del móvil, y podrá colgar algo en TikTok, pues que vaya para allí, teniendo claro que tampoco habrá resultados a corto plazo, empieza a colgar tus vídeos, los primeros serán mediocres, no serán tan buenos como tú creías que podías hacerlo, pero sigue insistiendo, y después de seis meses, quizá tendrás contenido más presentable, y después llegarán las visitas, pero siempre es este proceso, hay que encontrar un poco cuál es tu red social, qué es lo que puedes decir allí, y después, bueno, intentar lanzar algún contenido que sea fresco, original, en este proceso, encontrar tu estilo, y bueno, quizá tienes una opción incluso, ya no solo a pasar el tiempo, sino incluso a construir comunidades, incluso a encontrar oportunidades de trabajo, eso de las redes sociales, es una oportunidad de arbitraje que no todo el mundo usa, porque es cierto que todo el mundo está en Instagram colgando sus fotos de las vacaciones, pero estar en un sentido un poco más, no solo personal de voy a compartir mi vida, sino voy a intentar, no con un objetivo directo, regresamos a eso de que cuando buscas conseguir trabajo con excepción no va a funcionar así, pero si estás en Twitter porque tu objetivo es conocer a gente interesante, y vas a twittear cosas, digamos que Twitter te puede filtrar información, y puedes terminar conociendo gente también muy muy top, así que nada, yo creo que sin ese objetivo en mente, es cierto que Twitter después también te puede dar oportunidades laborales, y yo creo que aquí los que lo hemos identificado, seguramente tenemos una ventaja. Sí, totalmente de acuerdo, yo por añadir algo, una cosa que veo, y que creo que tú lo tienes bastante claro, es que no se puede agradar a todo el mundo, y que los que mejor lo hacen son los que más polarizan, entre comillas, gente que tiene mucha visibilidad es porque polariza mucho, y un error que yo he cometido por ejemplo, es querer agradar a todo el mundo, y caerle simpático a todo el mundo, y que a todo el mundo le guste, y eso es imposible, y yo por añadir algo, eso no, pero me parece muy importante, y hablar de que cada vez las redes sociales van a tener más importancia, tanto ya no solo a nivel social, sino en tu propia carrera laboral, tus oportunidades que se te pueden abrir, cada vez más gente me encuentro que ha encontrado trabajo a través de Twitter, o hablando con alguien, o que le han encontrado de alguna manera, pero en las redes, entonces creo que ya, para alguien de menos de 30 años, es casi obligado estar ahí, y estar activo. Lo de polarizar, lo de polarizar es importante, digo, digo que polarizar está bien, es cierto que el instinto de agradar lo tenemos todos, pero luego te das cuenta con los años, que claro, es imposible estar, digamos que todo el mundo te aplauda, y que no puedes hacerlo, no es una buena estrategia, es decir, es mejor ser tú mismo, publicar lo que consideres, y después algunos te aplaudirán, y otros obviamente te criticarán, pero yo lo de polarizar lo veo muy claro también a nivel de marketing, el hecho de estar en los dos extremos, hace que hablen de ti, y yo justo hoy en Twitter veía a alguien que decía, yo creo que era Carlos Sotermín, que es un gran perfil en Twitter, bueno, que es un gran tipo, y también de un gran perfil en Twitter, por ese orden, y Carlos Sotermín, lo que comentaba es que Nomadland, la película, era un desastre, era súper mala, el hecho de que digan que es una película súper mala, a mí ya me creía atención, ahora quiero verla incluso, porque después ha salido otro tuit, no sé quién le ha contestado, diciendo, estás equivocado, es una obra maestra, es magnífica, pero este es el mejor marketing, y todo empieza diciendo que esta película es una porquería, y me vienen a la cabeza algunos clásicos del cine, como podría ser Charnado, o Charnado 2, que básicamente es un tornado que tiene tiburones dentro, obviamente esto no es un clásico, es una película que creo que es muy mala, pero es tan tan mala, que al final terminas viendo un día, digo, esta idea no puede ser, con Novan Land, es una película que creo que, bueno, que está nominado es Oscar, pero el hecho de que Carlos la haya criticado tanto, a mí me llama la atención, y esto, yo creo que hay una lección de marketing aquí, que es, polarizar siempre es bueno, incluso cuando llegan comentarios negativos, porque aquí lo peor, y esto es evidente, es el hecho de que te ignoren, y si alguien te está criticando, yo al menos, al menos en redes, no en todos los ámbitos, sino para todas las marcas, pero sí que es cierto, que a veces cuando hay una crítica, siempre que seas capaz también, de tener a alguien que te defienda, porque si todo el mundo te está criticando, entonces como marca estás hundido, pero cuando alguien te critica, pero también terminas levantando mucha admiración, por otros usuarios, se genera ese debate, y aquí tienes marketing gratuito. Sí, es que al final, un poco, o sea, también lo que une mucho, es tener un enemigo común, esto es de, bueno, lo han utilizado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y claro, el hecho de estar en un bando, pues ya automáticamente, por ejemplo, el ejemplo claro de la política, si estás de un lado de la política, automáticamente, a toda esa masa de ese lado, pues la tienes, entre comillas, ganada, ¿no? Y eso es, digamos, algo que ya tienes recorrido, pero bueno, también tiene sus contras. Hay riesgos, y hay que gestionarlo, porque un linchamiento en Twitter, que yo creo que todo el mundo que vamos consiguiendo followers, en algún momento a veces llega algún linchamiento, y es, tiene un precio emocional a veces de, ¿por qué me insulta? o ¿por qué me están, ya no solo una persona, cuando hay 10 personas que te están, se están metiendo contigo? Puede ser difícil de gestionar, pero regresamos también a los estresos de Taleb, yo creo que todos son experiencias buenas, y es bueno que te critiquen, pero insisto que la primera vez, también, bueno, que dolerá, ¿no? Porque al final no estás acostumbrado, y es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este tipo que no conozco de nada? ¿Por qué es tan duro conmigo, no? Pero bueno, es el precio a pagar en redes, e insisto, no es tan malo, si sabes sobrevivir, y sabes también ser más fuerte, después de ese primer linchamiento en Twitter, que creo que todos tarde o temprano, los que estamos intentando decir algo, todos hemos vivido. Sí, sí, y de hecho es un poco lo que comentas, ¿no? Al principio, incluso te afecta, a nivel personal, pero luego, y también, a raíz de leer libros como el de Carnegie, y así, hasta llega un momento que, no que te guste, pero sí que lo ves como una oportunidad. Cuando alguien, a mí cuando alguien me critica, me deja un comentario, malo, incluso faltándome al respecto, yo lo veo como una oportunidad para aprender a gestionar mejor las relaciones humanas. Yo lo veo así, y me encanta. Porque cuando alguien te dice, te pone un comentario de malas maneras, y tú le respondes, es súper diplomático, y muchas gracias por tu opinión, pues le choca, ¿no? Y le sorprende. Y a veces incluso, le puedes dar la vuelta a la tortilla. A mí me gusta. Aquí hay el enfoque de Dale Carnegie, que Carnegie es muy diplomático, y yo creo que era un crack, y por eso ese clásico que publicó de su libro. Pero después también hay, hay que entender que, al menos en el formato Twitter, con los trolls, pero más allá de Twitter, también se pueden gestionar de otra manera. Es decir, te rebajas a su nivel, y empiezas a discutir con ellos, ¿no? Y aquí Taleb, y perdonad por repetirme siempre con Taleb, pero bueno, como salió también en el guión, aprovecho para insistir con algunas de sus ideas. Lo que dice Taleb es que, digamos que hay gente, perfiles profesionales, que un escándalo les va a perjudicar, aunque sean inocentes o lo que sea, cualquier escándalo es lo que temen más. Aquí iríamos a perfiles diplomáticos, a políticos, a banqueros, no quieres el menor escándalo, porque significa el fin de tu carrera. Pero después hay otros perfiles, que son antifrágiles, que no le temen a los escándalos, que no le temen que haya, que salga cualquier noticia, incluso negativa, en la prensa acerca de ellos, que tengan un, que se peleen con alguien, en medio de la calle, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan a veces con las estrellas del rock. Y lo que dice Taleb es que, la estrella del rock es antifrágil, porque no necesitas pelearte con la gente. Yo no he peleado nunca con nadie, creo. Pero lo que dice Taleb es interesante, que es, claro, una estrella del rock, al final, yo creo que puede ser, puede vivir mucho más tranquilo que un político, porque sabe también que al final del día, si hay un escándalo, si alguien se mete con él o con ella, bueno, incluso le beneficia, es decir, porque se va a hablar de sus discos y de su obra, ¿no? Y aquí también, con los trolls, yo creo que es un poco esto, ¿no? Puedes ser diplomático, como decíamos antes, intentar ser educado y quizá cambias, no sé, le cambias para siempre a esa persona y cambiará su enfoque en redes y dejará de tener tanto odio, pero también puedes gestionar los trolls, que si alguien te insulta y se mete con tu madre, tú respondes y te metes con su abuela, ¿no? Y digo que, vamos, vamos a pelear con las mismas armas y te peleas con su nivel de cuatro o cinco años, ¿no? Y eso se puede hacer, pero claro, un político nunca va a responder un tuit insultando al que se mete con él, pero insisto que yo creo que los que podemos aprovechar un poco esto, yo creo que los trolls sí que a veces hay que darles con su misma medicina. Perfecto. Sí, esto me recuerda, y no sé si lo comentaba también con las estrellas del rock de ahora, que son los youtubers, que es un ejemplo claro, o sea, cuanto más se habla de un youtuber, para bien o para mal, pues es vitamina para su audiencia, es lo mejor que le puede pasar, que de golpe se haga famoso, aunque sea por una pelea o por algo negativo. Sí, sí. No, el Rubius es antifrágil, es un ejemplo de antifragilidad, no le ha perjudicado esto, bueno, además ya está en Andorra él, pero digamos que no le ha perjudicado el hecho, tiene también unos seguidores muy fieles, al final también hay que estudiar las comunidades, pero el Rubius es claramente súper antifrágil, y sería el ejemplo contrario, sería un político, que no puede permitirse el menor desliz, porque es el fin de su carrera, en esos entornos súper puritanos que se han creado. Perfecto, pues a mí me encanta hablar de estos temas, y la temática de carreras profesionales es una que cada vez que hablamos, pues gusta mucho, pero al final aquí también nos gusta hablar de finanzas y de inversión, así que te voy a preguntar un poco sobre tu visión, sobre tu gestión de tu patrimonio, has hablado bastante y has hecho artículos, pero bueno, te quería preguntar, ¿cómo ves tú el mundo de la inversión? Si es algo que piensas bastante, si es algo que lo tienes todo automatizado, y no te gusta estar muy encima, ¿cómo es un poco tu asignación de capital? Y un poco que nos expliques, ¿cómo es el Joan Homo Economicus? Bueno, primero de todo me gusta ahorrar para consolidar mi posición de Fuck you money, que decíamos antes, en el ahorro no hace falta, yo creo que el consejo aquí es intentar simplificarlo, intentar, hay un concepto importante en la economía que es la inflación, significa que si tienes el dinero en el banco, ahora mismo no ha habido inflación relevante en los últimos 10 años, así que tampoco habrías perdido mucho, incluso en algunos años habrías ganado, porque ha habido un escenario de deflación, pero en escenario normal lo que nos encontramos en las economías es que hay una inflación del 2, 3, o si vives en Argentina del 45%, y luego la inflación te puede perjudicar tu cartera. Lo importante es estar invertido, es no solo el hecho de ahorrar, sino el hecho de estar invertido en activos, uno clásico sería la bolsa, no hace falta escoger una empresa en concreto, es demasiado difícil, incluso los expertos tampoco saben hacerlo, la mayoría, hay algunos que sí, pero aquí lo fácil es ir a lo que se conoce como un fondo índice, y al menos yo es con los que opero. Te puedes después permitir algunas apuestas concretas, yo en mi caso me he ido para ahora mismo en un escenario que soy más bien pesimista sobre el futuro de la economía, y veo también incluso un escenario con un repunte de la inflación, pero insisto, este es mi pronóstico, y seguramente será equivocado, pero lo que me ha permitido es mover gran parte de mi cartera a dos activos que son el oro y el bitcoin, que los dos son muy parecidos, pero básicamente son activos que, bueno, en mi cabeza creo que tienen sentido en el momento actual, pero insisto que esto no es una recomendación de compra, sino que cada uno lo gestione como considere. Lo clásico es comprar un fondo índice, comprar un fondo índice, digamos, bueno, indexado a todas las empresas de la economía mundial, o a las empresas de la mayor economía mundial, que es la estadounidense, y con esto deberías dormir tranquilo. Esto por parte del ahorro, la otra parte a nivel de finanzas, yo creo que la clave aquí también es la otra moneda, que es el crédito. Vivimos en tiempos de crédito barato, pero esto no significa que el crédito, tener una hipoteca, o pedir prestado sea un buen negocio siempre. En economía decimos una frase muy famosa que es, there's no such thing as a free lunch, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. ¿Qué nadie da duro a cuatro pesetas? Sí, bueno, la traducción en español es más bonita, claro. Y lo que tenemos ahora es que con el crédito parece que es gratis, pero el crédito también te obliga, tiene, digamos, un, bueno, pierdes un poco de fuck your money position, pierdes libertad, pero puede tener sentido hoy en día, si lo que quieres ya es establecerte en un sitio, y el banco te puede dar una hipoteca a buen precio, pues obviamente es un buen momento para hipotecarse. Pero aquí cada uno tiene que decidir, pero en mi caso concreto, yo lo que, lo que al menos he intentado en los últimos diez años es, es obviamente a no estar nunca endeudado, y a consolidar mi posición, seguir ahorrando, entendiendo que cada vez que ahorro, estoy de algún modo en mayor posición fuck your money, para después poder tomar mis propias decisiones, y poder ser más libre, para poder ejecutar mejores movimientos de carrera. Esta es la clave, creo yo, es decir, te da mayor libertad para después poder decir mejor. Vale, entonces, entendió que tienes el 100% de tu patrimonio dividido entre oro y Bitcoin. El 100% del patrimonio, no, el parte, gran parte del ahorro, dividido entre oro y Bitcoin, sí, gran parte, gran parte de ese ahorro. Hay otra parte que está en cash, no, hay una parte que la tengo en cuenta corriente, no, no es un problema, creo yo, porque tampoco hay inflación, y después también me da la oportunidad de que si quizá mañana baja un activo, podría, puedo entrar agresivo a comprar ese activo, ¿no? Pero tener cash en cuenta corriente tampoco debería asustar a nadie hoy en día, quizá dentro de un tiempo cambia, pero en mi cabeza lo que tengo invertido, no estoy en bolsa porque no estaría cómodo, veo que los precios están todos muy altos, y entré hace, hace un poco más de un año en ese activo que es el Bitcoin, que ha ido muy bien, y después también en el oro, pero bueno, con la idea de que si, bueno, si se la pega el Bitcoin, yo creo que el oro en principio seguirá por allí. Claro, eso te voy a decir un poco, porque un poco los Bitcoiners ven al Bitcoin como el killer del oro, como el activo que va a sustituir el valor que tiene hoy el oro, entonces es una especie de hedge, o de cobertura, si falla el Bitcoin, sabes que el oro lo va a hacer bien, pero más a largo plazo, o sea, si el Bitcoin va viento en popa, cómo va, y alcanza la masa social, o sea, el oro, no sé, tampoco soy experto en Bitcoin, pero entiendo que, que bueno, que los Bitcoiners ven el Bitcoin como un sustituto del oro. Sí, es una mejor versión de lo que ha hecho el oro en los últimos 2000 años en la historia de la humanidad, el Bitcoin parece que sobre el papel lo puede hacer mejor, el Bitcoin tiene sentido, yo no soy experto tampoco en Bitcoin, entré por recomendaciones de algunos amigos, y digamos que al final lo vas entendiendo y vas un poco viendo un poco lo que hace, o la idea de esa, al menos de esa criptomoneda, porque después están las otras mil criptomonedas que hay por ahí, que todo el mundo está comprando, la del perro esa, la del Dogecoin, pero en eso ya no me meto, yo ya no lo veo claro, sí que el Bitcoin, la idea de Bitcoin que hay detrás, a mí me gustó, y por eso, por eso entré. Está claro que si el Bitcoin tiene éxito, el valor del oro tendría que bajar, pero en mi cabeza, yo lo que veo es un escenario de, bueno, veo crisis, veo inflación, veo una economía que no crecerá tanto, al menos, por lo que estamos acostumbrados, y en ese escenario yo veo que tanto oro como Bitcoin deberían subir. Insisto que seguramente estoy equivocado, y todo lo que tengo por allí lo voy a perder, pero bueno, las carteras yo, y al final hay que tener también un poco, es bueno en algún momento ser propietario incluso de tu casa, luego regresamos a eso, decíamos, claro, pero sin hipotecarse, bueno, claro, es difícil, siempre hay un trade off, y digamos que no hay una cartera perfecta, pero regresando al concepto de fact you money, el fact you money pasa por ser propietario de tu casa, tener ahorros en el banco, en líquido, y después tener unos activos que también sean algo líquidos, que en algún momento puedas vender, y eso te da esa posición en la que no tienes que escuchar, digamos, que puedes hacer exactamente lo que quieras en todo momento, ¿no? Con el Bitcoin y el oro no lo sé, son apuestas que puedo permitirme ese riesgo, y me voy por allí, pero si alguien, digamos que es un poco el perfil de riesgo que también cada uno tengo, esto es importante a nivel de inversión, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Es decir, ¿con qué inversiones puedes dormir tranquilo, y cuál es el dinero que puedes perder, y cuál es el dinero que no podrías nunca perder? Si duermes tranquilo con tu cartera, significa que la asignación de riesgo es buena, en el momento en el que te vas a dormir, y miras cómo va tu cartera y todo eso, es mala señal, significa que quizás estás arriesgando demasiado, y no es necesario, puedes tener el dinero en líquido en el banco, y tranquilo, lo metes en un fondo, y al menos igualas a la inflación, pero no arriesgues ese capital que realmente quizás no puedas perder. ¿Y Bitcoin lo compras directamente, y lo guardas tú en tus carteras frías, y eres soberano, como le dicen, o lo tienes en exchange, o inviertes de forma indirecta? Está un poco repartido, pero al final se compra siempre en exchange, el método siempre es compra en exchange, y después se puede mandar una parte si quieres a los wallets, y bueno, y gestionas tu dinero, todas estas criptomonedas, se puede tener, si alguien quiere entrar en Bitcoin, se puede mantener en exchange, y sí que hay esa frase que es, not your keys, not your Bitcoin, es decir, digamos que los Bitcoiners puros y duros, te animan a sacarlo del exchange, a meterlo en tu propia wallet, no soy experto en esto, simplemente he seguido los consejos de los expertos, después una vez dentro de la wallet, digamos que puedes también darle, de distintos niveles de seguridad, pero bueno, yo creo que si alguien quisiera entrar en Bitcoin, en los exchange, puede ser suficiente, pero insisto, ahora mismo hay un mercado, parece ya incluso, yo creo que se puede hablar de burbuja, los precios están infladísimos, todo el mundo está hablando de esto, en economía esto es la señal, de que aquí hay una burbuja de la hostia, pero esto no significa que deba vender, es decir, puede haber una burbuja, pero las burbujas pueden seguir creciendo, y en mi cabeza es que bueno, que quizá todavía tiene recorrido, que puede ser una burbuja ahora, pero que a largo plazo, la idea del Bitcoin puede tener sentido, y del mismo modo que había una burbuja, claramente el Bitcoin en el año 2017, y esa burbuja explotó, el Bitcoin como tecnología, por lo que hace, y las criptomonedas, siguen existiendo, igual que hubo una burbuja de internet en el año 2000, que explotó, digamos que el hecho de estar, en mi cabeza el Bitcoin es un, bueno, simplemente tiene sentido, y mi inversión siempre ha sido a 20 o 30 años, y espero mantener esa inversión siempre que pueda, y vamos a ver lo que ocurre, pero insisto que ahora mismo también, la gente que está escuchando este podcast, que vigile mucho, porque el precio está muy muy caliente, y digamos que es un clásico, que todo el mundo, ahora todo el mundo, es el momento que recibes mensajes, y te dicen, ¿cómo puedo entrar en Bitcoin? ¿Cómo puedo? Y ahora ya es como, no lo sé, te lo dije hace un año, ahora no, ahora entra si quieres, pero vigila mucho, porque no le metas, no sé, mucho dinero, porque quizá pierdes palmas la mitad mañana, y está en un mercado muy volátil, y es muy difícil perder un dinero, si tú entraste hace un año, y todo lo que tienes ganancia, a perder un dinero que has ganado con tu trabajo, que lo metes todo en Bitcoin, y mañana te encuentras que has perdido, la mitad del trabajo de un año, porque los mercados tienen mucha volatilidad, así que no lo sé, no sé qué tiene que hacer la gente, ahora mismo está claro que el mercado Bitcoin está súper caliente, todo el mundo habla de esto, y es señal inequívoca que es burbuja, pero la duda obviamente es si esta burbuja puede crecer más o no, y obviamente más allá de la burbuja que puede haber ahora mismo, si el Bitcoin dentro de 10 o 20 años es una tecnología que tenga sentido. Sí, 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 es un poco como Internet en los 2000, que hubo esa burbuja de sobreexpectativas, pero que al final Internet ha cambiado el mundo, yo creo que puede ser así, que quizá ahora hay una sobreexpectación, y todo el mundo habla, pero que puede ser algo que cambie el mundo, y que si tu orientación es a largo plazo, te tiene que dar igual lo que haga el precio. Sí, pero insisto que no está tan claro, porque ahora con Internet es evidente, hay un sesgo de retrospectiva, que se llama en inglés hindsight bias, y ese sesgo de retrospectiva es fácil verlo con Internet, es evidente que Internet cambió el mundo, pero en el año 2000, bueno, cuando explota la burbuja en 2001, no está tan claro que Internet lo revolucione todo, y con el Bitcoin pasa un poco lo mismo, realmente el Bitcoin podrían ser las tulipas, dentro de 200 años, mirarán en el año 2000 el ciclo 21, y se reirán de nosotros, mira esos estúpidos que no compraban y vendían tulipas, como en Holanda hace 300 años, sino que compraban y vendían criptomonedas, y se van a reír de todos los tontos que estuvieron en ese mercado, eso podría ocurrir, porque al final también hablamos de esto tan fascinante que es el dinero, que el dinero solo tiene valor si hay una creencia detrás, y parece que el Bitcoin puede ser, digamos que la sociedad puede adaptar el dinero, pero la creencia que el Bitcoin es un activo que puede tener valor, pero el Bitcoin en sí son unos códigos, y digamos que no valen nada, no tienen valor intrínseco. Sí, sí, o sea, yo como lo veo es que tiene todas las propiedades para ser un buen dinero, pero al final está a merced de lo que diga la gente, y que al final va a ser el que va a mandar, porque el dinero es eso, el valor del dinero está en el valor que le dé la gente. Pero te quería hacer una pregunta, sin entrar mucho en profundidad, porque nos podemos meter en un jardín, pero has dicho que en tu pronóstico ves un escenario bajista, a nivel general, económico. ¿Esto lo ves por la inyección de capital que están metiendo los bancos centrales, por el efecto retardado que va a tener el COVID? ¿Por qué ves este escenario así negativo, digamos? Yo desde mi punto de vista economista veo economías que diríamos que tienen poco sólidas, con pocos fundamentos, economías con mucha, mucha deuda, ya no solo España, sino la mayoría de países occidentales, y con esas intervenciones de los bancos centrales que están imprimiendo dinero, que están de algún modo lo que se llama la idea keynesiana de inyectar, de estimular la economía, y vemos que todo está un poco... Es muy frágil, ¿no? Yo lo que veo al final es que, como yo lo entiendo, la economía ahora mismo está en un escenario en el que... Nadie esperaba esto del COVID hace un año, y de repente te viene este virus, tienes que parar, todos los países del mundo paran durante un tiempo, cae el PIB un 10%, y la duda es qué va a ocurrir ahora, ¿no? Hay gente muy optimista, dicen que vendrán esos Roaring Twenties, vendrán los... No sé cómo se tradujo en español, ¿no? Pero esos 20... Esa euforia de los años 20, y se va a repetir, y después quizá viene de nuevo la crisis del 29, vamos a verlo esto, pero en mi cabeza es que, bueno, es que justo ahora mismo las economías son muy débiles, y por un motivo también, que es ese exceso de deuda, de déficits, por parte del sector público, por parte de los gobiernos, que son incapaces de recortar, que solo saben subir impuestos, y nos encontramos esto, que tenemos unos déficits que no van a ser sostenibles, es decir, tú, no hay ningún escenario en el mundo, y tenemos muchos países que se han endeudado, y que después termina siendo una trampa, tú crees que no hay problema, pero es un poco... Es lo mismo que en una familia, tú puedes pensar que tirando de la visa, este mes será más fácil, y es cierto, este mes te puedes permitir una serie de lujos, pero el mes que viene llegan los recibos, y eso es un problema. Nos ocurre un poco lo mismo a nivel nacional, no solo en España, sino incluso en todos los países de Europa. Tenemos economías que son poco productivas, donde hay la gente que está trabajando, a veces se les ponen muchas trabas, y lo que nos encontramos también, es que al menos tenemos mucho gasto público, que simplemente no nos podemos permitir, y no sé qué es lo que ocurrirá, porque la situación de déficit, tú no puedes tener un déficit de forma consistente durante 20 años seguidos, en algún momento la gente te deja de prestar cuando empiezan a sospechar. Aquí regresaría esa famosa prima de riesgo de la que se ha hablado tanto hace unos 10 años, unos 8 años, y en medio de todo esto tenemos también el escenario, la gran incógnita que es la inflación, el hecho de que si llegase la inflación, nos encontraríamos que los políticos, los bancos, los banqueros centrales, también tendrían que cambiar también su política, y todo, digamos que todo está muy frágil, y en mi cabeza es que, bueno, es que no veo tampoco que haya voluntad para cambiar el modelo económico, para intentar, yo creo que todo pasa también para intentar dejar que la gente pueda empezar sus empresas, puede empezar sus proyectos de forma más ágil, más rápida, y no veo que al menos en España esto se esté haciendo, y la única solución que tienen los políticos parece ser que es subir más los impuestos. Perfecto, genial, pues es que... No sé qué tenemos que hacer con todo esto, yo no sé qué hay que hacer aquí, pero... O sea, es que, no, es difícil porque se mezclan muchas cosas, pero lo que sí que estoy seguro es que en el escenario que planteas lo que más sentido tiene, desde luego, es invertir en oro y Bitcoin, eso es seguro, sí, sí, perfecto. Bueno, pero claro, esto quizá no ocurre, ¿no? Bueno, quizá realmente vendrán tiempos, quizá la economía está... Quizá los keynesianos tienen razón, quizá todo irá muy bien ahora con los estímulos por parte de lo que se llama política monetaria y los estímulos por parte de los gobiernos en gasto público, y quizá vamos a ver lo que ocurre en los próximos 10 años. Perfecto. Pues ya para acabar, te quería proponer hacer una versión del cuestionario Prus que tenemos aquí, que lo llamamos el cuestionario alfa, que, bueno, son 10 preguntas cortitas, yo me suelo portar bien, no son muy comprometidas, así que te las voy lanzando a ver cómo las ves. ¿Qué te parece? Dale, dale. ¿Asignatura que más odiabas en la universidad? Yo creo que macroeconomía, esta es fácil. Vale, genial. ¿Primer libro que leíste dos veces? ¿O el libro que más te haya gustado? ¿Un libro que digas...? El extranjero de Albert Camus. Vale, no conocía a este. Vale. Aparte de Taleb, ¿qué otra persona dirías que ha influido más en tu vida? Yo recuerdo estar muy influenciado por Sala Martín, a los 18 años, leer todo lo que publicaba, y de algún modo fue el primer referente que tuve a nivel económico. Pensaba que ibas a decir Mourinho. Y bueno, Mourinho también, sí. Esos años en el Madrid fueron muy intensos, pero bueno, Mourinho también. Ojalá le vaya bien en la Roma. Sí, sí, sí. Y también hablas bastante de, bueno, has mencionado ahora bastante a Laporta cuando ha salido, perfiles que son un poco también talevianos, ¿no? Que son un poco provocativos, libres. Y que los escándalos no les perjudican. Sí, y a Laporta el escándalo le beneficia, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la palabra es gente libre. Y gente que también busca la meritocracia. A mí me gustó Mourinho en su día porque el tipo era, mira, tengo un portero que se llama Diego López, y el otro es Casillas, pero me gusta más Diego López. Y el tío le puso de titular, toda la prensa de Madrid le puso en contra, pero digamos que Mourinho, digamos mi admiración viene un poco por, por un poco también, en cómo gestionó ese vestuario durante esos años en el Madrid. Es que es curioso porque creo que te he escuchado decir que eres del Barça, pero las imágenes que publicas y comentarios que pones en Twitter son de Mourinho, del madridismo. Yo sé, me parece muy curioso. Sí, soy del Barça, pero yo creo que internamente me voy dando cuenta que mi equipo en realidad es el Madrid. Eso obviamente no está permitido en mi familia, pero yo es algo que voy siguiendo también a muchos madridistas en Twitter y me veo que tengo mucho más en común con los valores del madridismo que con los valores del barcelonismo. Que insisto, Laporta quizá lo ha cambiado un poco, pero Laporta no es representativo de los culés. Laporta es algo, yo creo que una anomalía dentro del proyecto del Barça. Pero el Barça, si te acuerdas de esas rivalidades entre Guardiola y Mourinho, Guardiola siempre era victimista, era, bueno, somos pequeños, pero vamos a luchar. Y Mourinho, pero también el Madrid, siempre ha sido el club grande, afirmativo y sin miedo a decir que claro que somos los mejores. Y aquí yo me encuentro mucho más cómodo con esos valores del madridismo y los encuentro mucho más nobles y mucho más saludables que los del Barça. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, sigo siendo el Barça, esto no se cambia, creo yo. Pero bueno, me metes a Mourinho en el Madrid y yo tengo claro con quién voy. En un clásico. Vale, vale. ¿Qué rasgos valoras más de una persona? ¿Qué cualidades te llaman la atención? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es eso que dices? Me encantan las personas con estas características. Sí, yo creo que lo que decíamos antes, la gente valiente, la gente que no le preocupa en lo que puedan decir los otros y que simplemente se expresa como dicen lo que piensan y sin miedo a ofender a alguien. Y ahora un poco lo contrario. ¿Qué rasgos te gustan menos de una persona o huyes de personas con esas características? Seguramente lo contrario también a la hipocresía, que intentar quedar bien, hacer las cosas por compromiso, por miedo al que dirán. Digamos que todo este tipo de personas, que se ajusta a la regla, que simplemente ir a los sitios porque esperan que vaya a esos sitios, pero quizás ni le apetece. Intento alejarme un poco de todo este tipo de personas. Y has comentado antes que la newsletter la escribías un poco con conceptos que te hubiera gustado conocer antes de empezar la universidad o a los 18 años, pero si pudieras elegir solamente una cosa que pudieras haber sabido con 18 años, ¿qué hubiera sido? Bueno, yo creo que este es el consejo que siempre se repite, que todo llega, que esperes, que seas paciente y que inviertas en tus cosas, que intentas desarrollarte, pero que no tengas prisas porque todo llega a su debido momento. Perfecto. Tenemos una pregunta que normalmente hacemos, que es ¿qué acción o qué empresa le recomendarías a tu peor enemigo? En tu caso, ¿qué libro le recomendarías a tu peor enemigo? ¿Alguien que... ¿Algún troll de Twitter? ¿Qué libro le recomendarías? Este libro es buena, ¿no? No sé, seguramente alguno de esos libros para intentar ser productivo, intentar los siete hábitos de la gente altamente... ¿Cómo se pronuncia eso? No sé ni el título. Altamente efectiva. Altamente efectiva. Pero bueno, este no es de... Seguramente son buenos, pero no. Sí. Este no es tanto de productividad, yo este no lo recomendaría a mi peor enemigo, porque este lo veo bastante bien. Pero si alguno de estos de Deep Work o... Sí, Deep Work lo he leído y es quizá el punto de infección. Leí eso porque me gustó mucho el libro que había sacado antes el autor de Deep Work y leí Deep Work y no pude terminarlo. Sería un muy buen libro para regalar a un enemigo, ¿no? Pero es eso... Sí, sí, bueno. Esas ideas de ser demasiado productivo, ¿no? Que decíamos antes. Perfecto. Y un blog o una newsletter que leas de manera religiosa cada semana o cada vez que se publica y que tengas las notificaciones ahí para que te lleguen cuando se publica algo. Una que he descubierto hace poco que se llama Montones de Papeles y está en Blogspot y no estoy suscrito ni nada, simplemente voy entrando y es una maravilla todo lo que hay escrito ahí. Está en Blogspot, lo que es fascinante. Es decir, no todo el mundo está en Substack e intentando encontrar esos canales nuevos y hay un tipo en Blogspot que lo lleva actualizando en los últimos no sé cuántos años y sigue con ese mismo canal y parece mucho del año 2012-2013, pero se sigue actualizando y es una maravilla esa newsletter y se llama Montones de Papeles. Qué bueno, qué bueno. Pues la buscaré y la dejaré por aquí y me suscribiré yo también que no la conozco. Perfecto. No creo ni que te puedas suscribir, ¿no? Yo creo que es en esos formatos antiguos. Bueno, pero yo tengo una herramienta que pongo el RSS y cada día me llega un mail con todos los blogs a los que estoy suscrito. Es bastante útil para mí. Así no me llegan tantos tantos mails al día. Me gusta bastante. Luego, aquí tengo otra pregunta que solemos hacer que es ¿qué defecto te pones como inversor? En tu caso, ¿lo podemos adaptar a profesor o como persona? ¿Qué defecto crees tú que es ese que no puedes cambiar o que te gustaría mejorar como fuera pero que te cuesta? No, no. Podemos hacer de inversor y es el hecho de que aunque tengas claro movimiento tú sigues revisando los precios no cada mañana pero digamos que le dedicas demasiada atención cuando sabes que la estrategia óptima es olvidarte de la inversión que haces y revisarla una vez al año incluso. Pero soy incapaz de hacer esto y aunque conozco la teoría y lo he estudiado todo pero después no puedes implementarla. Bueno, estando en Twitter no hace falta mirar el precio de Bitcoin. Cuando sube te enteras pero solamente abrir solamente abrir ya te enteras cuando ha subido o cuando ha bajado. Y cuando se la pegue también. Sí, sí. La hostia será grande pero bueno. Y ahora la última pregunta es ¿en qué invertirías el 100% de tu patrimonio si solo pudieras invertir en un activo? En tu caso es fácil porque solo tienes dos pero ¿con cuál de ellos te quedabas? Sin la posibilidad de elegir índices. Yo creo que lo dejaría todo en Bitcoin si solo tuviera que escoger un activo y siendo consciente que quizá se puede perder todo. Digamos que de nuevo mucha cautela al menos con el Bitcoin ahora mismo porque está peligroso. Pero sí, yo creo que sí que lo invertiría en Bitcoin. Genial, genial. Pues Joan, me ha encantado. Muchísimas gracias por pasarte. Yo creo que se pueden sacar muchísimas perlas. Es un placer escucharte. Así que no te robo más tiempo. Muchísimas gracias. A ti, Sergio. Un placer. Bueno, dejamos todos tus links para que el que todavía que creo que serán muy pocos pero el que todavía no te siga que le dejamos tu link de Twitter, de podcast, de newsletter y todo porque estás en varios canales así que lo dejamos todos y animo a todo el mundo a seguirle porque realmente es muy útil y muy interesante todo lo que publica. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Un placer. Un placer. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Joan y si es así como siempre te agradezco tus muestras de apoyo y esos pequeños guiños al podcast que cuestan muy poco y que puedes darnos con un comentario compartiendo el podcast con tus amigos o en tus redes o de cualquier forma que tú creas que puede hacernos feliz. Si es que aquí somos felices con muy poco. No te pienses que pedimos mucho. Y bueno, ahora sí espero que te haya parecido interesante de verdad y nada más. Muchas gracias por estar ahí y que tengas una feliz y una rentable semana. Seguimos.